El chocolate blanco, Chile y Puerto Rico, J-U-N-O, 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 Puerto Rico, dale, chocolate blanco, Chino G, 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 Cómo Es que me enamoré, de una mujer diferente, que domina mis sentidos y me llena de placer Es que me enamoré, de una mujer diferente, que domina mis sentidos y me llena de placer No sé cómo fue, no sé cómo sucedió, el día que el amor llegó a mi corazón Y yo, que no creía en el amor, me he dado cuenta que estaba en un error Un día llegué a jurar, que jamás, nunca me iba a enamorar Escopido al cielo, y me cayó en la cara, copido, el fin también esta cosa rara Es que no soy el mismo, no, desde que llegó el amor Es que no soy el mismo, no, desde que llegó el amor Es que no soy el mismo, no, desde que llegó el amor Es que me enamoré, de una mujer diferente, que domina mis sentidos y me llena de placer Es que me enamoré, de una mujer diferente, que domina mis sentidos y me llena de placer Me enamoré, porque no hay nadie como tú, tan bella y preciosa, chula y cariñosa Muy adictiva, te digo una cosa, solo quiero que seas mi esposa Amor, con la primera vista, seré muy realista, no hay quien te resista Y cuando pensé en nunca volver a amar, cupido me vino a buscar Y yo, quiero por siempre estar contigo, porque eres diferente Solo te fijas en mi, no te importa la gente Y eso a mi me gusta, nunca voy a dejarte ir Eres mía para siempre, y no puedo vivir sin ti Es que me enamoré, de una mujer diferente Que domina mis sentidos y me llena de placer Es que me enamoré, de una mujer diferente Que domina mis sentidos y me llena de placer Es que me enamoré, de una mujer diferente Que domina mis sentidos y me llena de placer Andamos con mucho dinero en el banco Chino G Y un rey que es Nando Haciendo pique en todos lados Saga, Saga Low Los New Music Chile y Puerto Rico CHI Chile Chocolate Black to represent Chile You're known Puerto Rico Galaxy Music Oh, 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 oh Oh, 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 oh ENCOGE CHI Chile Gracias por ver el video.